Hola amigo, amiga, ¿cómo estás? Mira, aquí en este jueves, continuando con la caminata del día de hoy y quiero compartir por este medio del video un lugar favorito, fantástico, por aquí en donde vengo a caminar y pues quiero que escuches el silencio, qué curioso, ¿verdad? Que escuches el silencio la tranquilidad, la paz que se puede escuchar en este o sentir en este lugar así que mira, por un minutito aquí te dejo en este lugar pasivo, pacífico donde te puedes conectar a la naturaleza, así que disfruta este minuto de silencio y así que con el copsino, pues tienes que visitar los codos Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.